muy buenas noches bienvenidos a destacados la destacada de hoy es una artista increíble es una fotógrafa seguro que si viste alguna de sus fotografías te impactó y te caló y te dejó pensando y cuando veas alguna de ellas digas a ella es gabi hermstein fotografió a muchísimas personalidades generó conciencia con muchísimas campañas pero sobre todo a mí particularmente lo que me gusta es que más allá de la belleza y del impacto de sus fotografías siempre tiene algo que decir para ampliar la conciencia hoy te muestro cómo arranca gabi hermstein dónde está hoy y hacia dónde va no te la pierdas es un lujo gaby gracias por abrirme las puertas de vida bienvenida estudio no que estudio bueno está muy bueno es fruto de muchos años de trabajo de mucho trabajo también quiero arrancar porque yo te veo nada una mujer recontraplantada que ha seguido sus sueños que he hecho miles de proyectos que tenés un carrerón pero te imagino y te imagino chiquitita y digo cómo habrá arrancado la fotografía no de qué familia venís me pregunto si estaba presente la fotografía y cómo prendió cómo la encontraste o te encontró viste que a veces dicen que es al revés si tal cual no me encontró en mi caso me encontró mi familia bueno familia de clase media mi papá es contador mi mamá ortopedia siempre tuvo ortopedia si nada que ver nada pero mi abuelo mi abuelo era médico pero su pasión oculta era escribir de hecho escribía obras de teatro y yo siento que él fue el que disparó en mí digamos toda la toda la ensoñación la creatividad porque de chiquita me sentaba me sentaba upa y me contaba cuentos que él inventaba yo volaba o sea teníamos una quinta en castelar y mi abuelo venía y yo no había la hora de que venga y me cuente cuentos no hace un gran dramaturgo no es increíble y crea unos personajes y nadie yo es como que ahí empecé como mi cabeza empezó a volar y es igual me encantan las historias pero fue digamos en la única persona digamos de mi familia que que me llevó digamos a la parte artística como que había un canal artístico fuera de el trabajo más tradicional o de oficina o de con el barrio al cual sí y bueno igualmente digamos yo hasta los 19 años no nunca imaginé que iba a ser fotógrafa de hecho yo quería ser egiptóloga me imaginaba siendo egiptóloga vendría a ser un experto en el arqueóloga pero quería me imaginaba ese tipo indiana jones es como desenterrando y descubriendo ciudades perdidas tumbas de faraones me copaba eso era muy fanática de egipto muy muy fanática me leía todo todo de los relatos de los de los antropólogos y cómo descubrir la historia de egipto es muy bien algo que tenía que ver o no 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 o sea finalmente o sea dije bueno para estudiar egiptología tenía que irme del país y mientras tanto bueno terminé el colegio y mis viejos me decían bueno hasta que veas qué vas a hacer empecé a estudiar algo y yo decía pero que si yo quiero ser egiptóloga no sé bueno no importa estudiar meterte en una carrera y me metí en el turismo que va como para complacer a mis viejos de egipto claro tenía más posibilidades de llegar y bueno bueno pero conoces un poco el mundo no en algún punto yo siempre digo que había que siempre hay a veces hilos que decís bueno en esto terminaste viajando y terminaste como yendo a los lugares más recónditos del planeta encontrarte con gente no al cual me encanta viajar me encanta dije bueno me meto ahí pero fue buenísimo y por eso está buenísimo siempre hacer no porque en el no hacer no sale nada cuando vos haces por más que no sé exactamente digamos lo que va a ser definitivamente el futuro de tu vida siempre le digo a mis hijas ustedes hagan si no como lo que sea siempre te va a dejar algo y nada y en ese curso bueno la única materia que me interesó fue historia del arte la única resto lo olvidé completamente todo pero sí tuve una compañera que me invitó a acompañarla a un curso de fotografía mira qué loco como es el destino no como está todo ahí y yo dije pero si yo ni sé mané ni tengo cámara no tengo idea no no pero está bueno está enfrente de mi casa un curso de fotografía está está bueno bueno te acompaño vos pero prestame la cámara sí 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 yo te presto va fui y cuando revelé mi primera foto fue analógico no está el químico cuarto oscuro luz roja dije ah esto es una magia tipo me latí el corazón yo de acá no me voy más era como guau no 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 es decir que te encuentres siempre hay una frase que nunca me acuerdo quién pero como que te encuentres como que la la inspiración no hueso que encuentres te va a encontrar haciendo no esto es igual estoy en el turismo fui al curso que se yo y de repente ahí se descubriste esto tenés que agradecerlo a tu amiga se lo agradecese así duvamente no la vi nunca más lo loco es que no la vi nunca más la vamos a recorrer así como se llama no es que tampoco me olvidé todo o sea es que no es desastre fue casualidad fue como fue muy como fugaz eso pero yo me quedé ahí me quedé enganchadísima con fotografías un curso otro 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 no existía carrera de fotografía como ahora y nada me quedé ahí fascinada me olvidé la egiptología me olvidé de todo o sea si ya en la fotografía de última asumo que habrá sido egipto no todavía no increíble me gusta porque está pendiente ahí algo va a ser algo seguramente salga gabi bueno arrancaste ahí y asumo que ahí dijiste a este viste esos momentos que dicen donde el tiempo no tiene tiempo no donde te podés pasar horas vos decís que si este es tu búnker me imagino lo que habrá sido ese cuarto oscuro no para vos y cómo arrancás o cómo empezás este carrerón o cuando te das cuenta de todas las posibilidades que que tenía la posibilidad la fotografía porque lo que hablamos fuera de cámara es la fotografía puede quedarse en un plano yo creo que vos lo llevaste a planos re profundos donde generaste mucha conciencia donde transmitiste o sea llevaste creatividad al palo en la fotografía de verdad no es todo consecuencia de o sea me fue llevando el hacer como decís vos no como yo trabajé tuve ponerle 15 años en mi vida que no tengo conciencia de mi ser porque era tipo trabajaba trabajaba trabaja traje empecé como se me abrieron las puertas en el mundo de la moda que yo no tenía nada que ver pero bueno a mí me gustaba fotografiar gente como que disfrutar de fotografiar gente el intercambio no como retratar sentía como una conexión muy fuerte con el otro y me como lo elegí entre otras disciplinas dentro de la fotografía no más que fotografiar producto o otro tipo de especialidad no comidas o social y bueno este esta esta felicidad que me provoca el fotografiar gente terminó desembocando en que termine en moda o sea trabajando en editorial campañas si tapas que el personaje o la personalidad se tiene que sentir súper cómoda y hay un diálogo entre el entre el que fotografía y la persona que se está mostrando y abriendo no hay una previa que también leí mucho no como toda esa previa predispone a que después esa sesión sea mucho más fluida tal cual pero bueno eso es parte de aprender también en ese intercambio no que es lo que funciona que es lo que no cuando la persona se siente inhibida cuando no cuando lograr mejores resultados cuando no pero bueno todo esto dentro de la práctica no pero bueno yo o sea trabajé mucho 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 y en un momento me di cuenta me miré al espejo que no me veía miraba creo que no sé y dije empecé como a reflexionar pero eso eso fue después de muchos años no y dije para por digamos proyectos que tuve la oportunidad de invitaron a participar que tuvieron que ver con no sé apoyar a diferentes fundaciones no y crear campañas para para poder transmitir diferentes mensajes fue como que me cayó la ficha y decir yendo para atrás que los que fueron los trabajos que más orgullo me dan no como en un momento empecé a ordenar mi archivo y tenía una pila de editoriales que había hecho del piso hasta acá y yo decía todo esto está bien es moda fue un training increíble increíble aprendí muchísimo me sirvió un montón pero que es lo que más orgullo me dio haber hecho y bueno y fue el poder utilizar las imágenes como un medio para poder transmitir mensajes me di cuenta que también eran una herramienta las imágenes en sí y que los comunicadores digamos que ser fotógrafo también es ser comunicador y que uno tiene detrás un poder de decir pará yo puedo impactar en el alma de los demás con esta imagen que decido fotografiar o porque lo tomo edito de la realidad esta porción o porque creo una imagen con una intención determinada para llevar un mensaje absolutamente es un titular es como un gran titular pero bueno que no tiene palabra que tiene como algo que te convoca que te atrapa y que además despierta en el otro vaya a saber qué mundo inmenso hasta dónde puede calar una imagen y siempre supera porque a mí me encanta de pronto no sé hago una muestra y y alguien está mirando una foto y yo digo ¿y qué te representa esta foto? y siempre supera la persona lo que ve es como digo wow como que supera especialmente los chicos es increíble o sea vos escuchás el feedback de los chicos en frente de las imágenes y es impresionante todo lo que pueden ver bueno también me llevas a esa chiquita que estaba sentada arriba de su abuelo donde probablemente en el momento que él te contaba vayas a ver las historias o las imágenes que a vos ¿no? por eso dicen que es tan lindo leer ¿no? o escuchar un cuento y no estar viéndolo tal cual muchas veces porque vos terminás completando con una imagen sí ¿no? que después es verdad yo lo iba completando es verdad tenés razón sí probablemente ¿no? yo siempre digo cuando le cuento un cuento a mis hijos y se los cuento muy pomposo pero en la cabeza vayas a ver lo que está pasando ¿no? tal cual lo que yo digo sí, sí, sí Gaby, sí has hecho un montón de de cosas que llaman a la conciencia ¿no? o sea y siempre te metiste en causas que asumo que en algún momento de tu vida habrás dicho bueno esto me convoca más o si me llaman causas como bueno gente gente invisible ¿no? que es una bastante reciente HIV cáncer de mama bueno ¿qué cosas vos en un momento dijiste o qué mensajes que siento como que en paralelo en vos y tiene que ver con un último proyecto tuyo empezó a gestarse alguien que también empezaba a ampliar la conciencia y a meterse en mensajes súper profundos ¿no? sí es como en realidad digamos cada una de las campañas en las que me metí o proyectos tuvo que ver con momentos que yo iba transitando con intereses o ganas de poder expresarme porque para fotografía para mí es un medio de expresión yo dibujo horrible o sea es como me sale sacar fotos descubrí que me sale sacar fotos en un momento de mi vida no tenía la menor idea en un momento lo descubrí pero fue como también como medio por descarte a ver ¿cómo me puedo expresar? y me sale sacar fotos hay otros que yo admiro la gente que dibuja bien es como que me quedo así dibujando y digo qué hermoso saber dibujar qué hermoso bueno dicen que fotografiar es dibujar con luz dicen no fotografía quiere decir dibujar con luz pero pero bueno la verdad es que bueno cada uno lo expresa con nada con de pronto las facilidades que uno tiene o las no voy a decir talento porque bueno cada uno yo creo que todos podemos es también tiene mucho de dedicación de esfuerzo puesto porque no sé podés ser talentoso y si no le pones esfuerzo no llegás a nada esa es como una conjunción de las dos cosas también sí como que no sé por qué olfateo y ahora vamos a cambiar de set acá en un mega estudio pero olfateo eso que hay mucho en la previa que hay mucho en todo lo que es en el armado que hay como decís vos después es un instante el click pero hay un trabajo inmenso de hecho y bueno después todo lo que uno va recogiendo de lo que pasó que tal vez uno ni se dio cuenta cuando empezás a ver la foto y decís ah mira todo esto es que hay un grado alto de obsesión de obsesividad de trabajo ¿no? como de de detalle ¿no? de nada de ponerle horas porque todo se trata de eso yo siempre le digo a mis hijas chicas miren que romperse el alma trabajando o sea de verdad la más grande bueno estudia en la FUC dirección de cine y ya sabe porque me vio toda su vida a trabajar que hay que trabajar duro o sea que es la forma hay mucha gente piensa ay que glamoroso la fotografía la moda el mundo del del fashion y no sé qué y piensan que todo te lo hacen y que todo no o sea para nada pero bueno nada como todo mucha mucho ponerle horas hora foco y garra bueno vamos caminamos un poquito por ahí dale bueno Gaby estamos acá en uno de tus estudios ¿no? sí y quiero aprovechar en lo corto de este programa ir a dos lugares tuyos uno saltaste un poco de la fotografía que has hecho un carrerón por eso es imposible meterlo acá pero también te animaste a dirigir a producir a conducir tus propios documentales o sea como que te pegaste una rama de la fotografía haciendo un proyectazo tuyo personal ¿no? que me encantaría que cuentes y después todo el tema de masterclasses y cómo volcás vos tu conocimiento que sé que también das cursos das talleres que también me parece como muy lindo eso de cómo volcar a otra gente que puede estar mirando el otro lado y sí eso me di cuenta me hizo ver digamos que podía llegar a devolver algo las redes sociales yo no tenía la menor idea porque estaba tan enfrascada en el trabajo pero de pronto que alguien me diga che tu trabajo me inspira o gracias a vos me metí a ser fotógrafa me recordó que yo también fui gracias a una artista que fue Renata Jujem que fue una muestra Renata Jujem me partió la cabeza y dije yo quiero también quiero esto quiero llegar a poder hacer una muestra como me inspiró un montón entonces dije bueno yo siento que digamos si llegás a tener determinada trayectoria también es momento de poder devolver todo lo que uno recibió o adquirió con el tiempo me parece que eso es algo que todos deberíamos hacer sí como sintetizar todo tu camino y tu aprendizaje y volcarlo sí para que le sirva a otro porque en otro podés quedar llevar y aparte yo creo que no existen los secretos digamos que la información y que las ideas están en el aire y cada uno las va tomando y reversionando dependiendo de toda la información interna que uno va acumulando en la vida entonces siempre quizás es la misma idea que baja pero va a ser diferente versión que pasa por un filtro de cada uno entonces eso está buenísimo y bueno respecto al documental también fue una consecuencia de haber soñado una idea yo venía con todo un camino espiritual de búsqueda de una curiosidad muy grande porque no tuve una no tuve una base yo espiritual en mi vida mis viejos son ateos y yo en un momento necesité como saber y empecé a investigar porque me copa investigar entonces empecé a investigar y bueno y ahí como que se abrieron una curiosidad enorme de poder saber más sobre diferentes caminos espirituales si ahí vos te ahondás como en muchas culturas en distintas religiones en distintos personajes tal vez en esto de haber nacido en un lugar más ateo o poco creyente o poco espiritual de repente decís bueno como cada uno desde un lugar del mundo busca totalmente con un distinto cuento o fe porque alguno puede sonarle cuento o fe o en busca de lo mismo de cosas similares trazar un camino ¿no? si y el haber hemos leído sobre diferentes tradiciones también me hizo darme cuenta las similitudes que hay entre ellas y que todos hablaban de lo mismo de alguna forma pero bueno expresado en distintas culturas ¿no? adaptado a diferentes culturas pero en definitiva el mensaje profundo digamos era el mismo y bueno y un día soñé con este proyecto que en realidad lo pensé y lo lo imaginé como un libro y como un libro de fotografías pero al empezar a hacerlo me di cuenta que trascendía y que era necesaria la parte documental que no alcanzaba que se necesitaba ampliar el relato y bueno y fue y el haber participado más activamente ¿no? grabando las voces en off o de pronto habiendo tomas mías yo no quería aparecer en el documental pero también fue otra consecuencia de porque también nos dimos cuenta que era importante tener el lado del observador ¿no? de quien de lo que pasó realmente que es una persona curiosa que decide encarar un proyecto ¿no? y lo que va sintiendo al estar adelante de cada maestro o escuchando a cada maestro bueno y esto probablemente después ahí lo vamos a pasar pero bueno que estos son ocho capítulos con ocho líderes espirituales de lo más diversos ojalá que que lo pongan en breve en alguna plataforma en NatGeo ya lo pasaron pero bueno lo van a volver a pasar en octubre durante todo octubre y noviembre los sábados a las 18 horas en National Geographic bueno porque la verdad que está buenísimo y es un costado tuyo así que se amplió está buenísimo así que bueno Gaby podría preguntarte miles de cosas de no sé la luz el click la cosa cómo se arma el set el concepto no sé me aparecen un montón de preguntas pero quería nada mostrar un poco de tu recorrido cuál es tu búsqueda tu historia bueno y claramente una persona como súper curiosa laburadora metedora y que va para adelante bueno gracias y con mucho talento gracias con mucho talento bueno una grosa Gaby Herbstain la habrás visto así en imágenes porque no habremos parado de poner imágenes en todo el programa un placer gracias gracias genial otra grosa gracias 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 ¡Gracias!